¿Cómo están amigos? ¿Cómo están viajeros del tiempo? En las últimas horas se han filtrado dos noticias de las nuevas figuras que va a sacar Mattel de Master of the Universe, que van a estar basadas en las dos nuevas series que va a sacar Netflix en Master of the Universe, Revelation y He-Man and the Master of the Universe. Ya podemos ver una de las imágenes con el sello de Mattel lanzando su nueva línea de acción de He-Man and the Master of the Universe, una línea que va a estar basada en una de las dos series que va a sacar Netflix próximamente. Ya Netflix nos había mostrado un adelanto a He-Man levantando la espada medio oscuro y a Skeletor. Estas imágenes están realizadas en formato digital y en 3D, que es como se va a hacer esta serie. Una serie basada más que nada para los chicos de hoy en día. Analicemos lo que vemos en la imagen. Ese He-Man con Battlecat no tiene nada que ver al He-Man con Battlecat que conocemos nosotros. Obviamente hay un aire, pero no es lo que nosotros buscamos en un He-Man con Battlecat. Cambió muchísimo. Es una mezcla de Fortnite con Transformer y algo de lo que fue la serie del año 2002 de la línea 2000X. Fíjense en la armadura de Battlecat tiene alguna similitud con esa serie en sus garras, en el formato de la armadura. También es algo muy Transformer, muy loco, distinto. No me llega a convencer, no sé a ustedes, pónganlo ahí en los comentarios. Lo que es el físico de He-Man está totalmente desproporcionado. Los músculos, también lo que es la armadura. Cambió mucho lo que es la pechera de He-Man, está más cubierto, tiene pantalones. Muy, muy distinto. Amigos, pónganme ustedes en los comentarios qué opinan de esta primera imagen. Tanto en lo que va a ser la serie de Netflix, una de las series de Netflix, y la línea de juguetes que se viene. Pasemos a la segunda línea que va a sacar Mattel y también la segunda serie que va a sacar Netflix que es Master of the Universe Revelation, la cual va a contar con dos temporadas de diez episodios cada una. Sabemos que Mattel también había filtrado que van a salir ocho figuras, habían puesto ocho sombras de He-Man, aparentemente. Mosman, Skeletor, Evelyn, Manatams, Tila, Spikor y Beastman, más Battle Cat y Oversight Skeletor. Esas figuras van a medir siete pulgadas y van a tener treinta puntos de articulación. Vamos a ver la otra imagen que se filtró justamente de la línea Masterverse que va a sacar Mattel. Ahí vemos las figuras de siete pulgadas y treinta puntos de articulación que estábamos hablando recién. Skeletor. Lo vemos muy bien. A mí me gusta. Está bueno ese Skeletor con el báculo tradicional y un báculo nuevo distinto y un par de manos intercambiables. Un Skeletor que trae la capa. Ojo con eso. Está bueno. Me gusta. No me desagrada. Me gusta mucho. Pasemos ahora a He-Man. He-Man viene con Battle Cat o por lo menos lo podemos ver ahí en la imagen con Battle Cat. Un Battle Cat más corpulento, más musculoso. El casco es distinto. Da un poco más de miedo. Me gusta. Realmente me gusta. Está muy bueno. Y He-Man, si ustedes prestan atención, se parece mucho al de la línea Mondo. Es muy similar, pero me gustan las proporciones físicamente. Está muy bien ese He-Man. Vamos ahora a lo que es Evelyn. Evelyn la vemos distinta porque ya vemos que tiene el pelo largo, canoso. Estamos acostumbrados a que Evelyn cuando se sacaba el casco lo tenía el pelo corto. La vestimenta también es distinta. No me desagrada, debo decirles. Me parece que está buena. Trae aparte un cambio de cabeza, un par de manos intercambiables, el báculo famoso de Evelyn y un bolso. ¿Para qué es el bolso? ¿Traerá sus conjuros mágicos ahí adentro? No lo sé. Para eso tenemos que ver la serie. Viajeros, estoy ansioso por leer sus comentarios. ¿Qué opinan sobre esto que se viene? Sobre las dos nuevas líneas de juguetes de Master of the Universe de Mattel. Sobre las dos nuevas series de Netflix. Es muchísima información. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que vamos a coleccionar? ¿Nos gustarán las series? Todo eso lo vamos a saber dentro de un tiempo cuando esto se vaya desarrollando. No olviden de dejarme su like y suscribirse a volver al juguete si son nuevos. Viajeros, nos vemos en el futuro. Pará, pará, no te vayas. Si llegaste hasta acá es porque te encantó el video. Te voy a dejar un video por acá. Y otro por acá que es Team Kiari. No, mirá el de Team Emi. No, Team Kiari. Team Emi. Team Kiari es mucho mejor onda. ¿Y si miraron los dos? Bueno, vas a tener que esperar hasta el próximo video.